Sí, 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 creo que sí. A ver, autoriza el árbitro, le pega Messi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça del 60! ¡Gol de Leo Messi! ¡Hazme caso, Patrick! ¡Tampoco es que haya subido a Harvard! ¡Es que le pega el mejor! ¡Balón por encima de la barrera! ¡Ya llegó a tocar, pero lo desvía Proto! ¡Es el segundo del Barça! ¡Marca Messi! ¡Lejos y cerca! ¡Son conceptos que él no maneja cuando ejecuta libres directos! ¡Fútbol Club Barcelona 2! ¡Olimpiaco 0! ¡Esa es la calidad de Messi! ¡Pegando el balón! ¡Ni, ni, ni fuerte! ¡Ni, ni, ni, ni!